Bueno, el Congreso de la República se alista para la adquisición de un nuevo sistema de vigilancia, que según el presidente de ese organismo ya no sirven las actuales cámaras. De las 50 cámaras de seguridad con que cuenta el Congreso de la República, tanto internas como externas, pocas son las que funcionan según las autoridades de este organismo. Por ello, se inició un proceso de licitación para adquirir un nuevo sistema de vigilancia. La Junta Directiva aprobó precisamente la instalación de las cámaras. ¿Cuántos cámaras son? No tengo el número exacto, voy a consultarlo con el director. Pero el hecho es que hay como tres o cuatro cámaras que estaban funcionando. Eso se viene haciendo un análisis, un estudio de seguridad desde principios del año y por los temas que hay que subir y los eventos y que esté todo en ley, se llevó el tiempo necesario justamente para poder hacer. El presidente del Legislativo señaló que uno de los argumentos dados por las autoridades de dirección administrativa fue que las cámaras de seguridad llevan más de ocho años funcionando y existe ya un deterioro. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias.